Alfredo Salazar de Santiago, presidente municipal de Zacatecas, junto con Marisela Riva Palacio, contralora municipal y algunos servidores públicos realizaron la develación del Código de Ética de Valores del municipio de Zacatecas, con el propósito de especificar los preceptos éticos y normas de conducta para el desempeño de las funciones de los servidores públicos. Este Código de Ética y Valores de las y los servidores públicos del municipio de Zacatecas, este Código de Ética que se estuvo trabajando desde la Contraloría, como bien lo menciona ahorita la licenciada Marisela, como parte de lo que desde su instancia, como Secretaría de esta Administración Municipal, estuvo desarrollando. Creo que era un aspecto que estaba faltando y que se concretó y que gracias también a la disposición y revisión que nuestro ayuntamiento, en este caso representado en un primer momento por la Comisión Edilicia de Legislación, encabezada por el regidor Carlo Magno, la regidora Ceci Espino, nuestra regidora representante de la Comisión de Transparencia, la regidora Silvia Mendoza y el regidor Don Chuy Reyes, quienes estuvieron también al frente de estar revisando este tipo de documentación para poder elaborar un dictamen y que ese dictamen, asesorado obviamente por el cuerpo jurídico del ayuntamiento, que es parte también muy importante, dieron como pie a que se elaborara un dictamen, producto del cual fue aprobado por unanimidad en Cabildo y que da pie pues a este Código de Ética y Valores de las y los servidores públicos del municipio. En el evento, el Edil Municipal destacó que dicho código ha sido reconocido por diferentes instancias que en materia de transparencia se refiere. Además de eso quiero mencionarles que producto también del trabajo que se ha venido realizando en estos últimos meses, hemos tenido la visita de auditores, tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación, donde han reconocido que el contar con un código de ética para nuestros servidores públicos ha sido uno de los principales logros que como municipio hemos tenido. Obviamente implica el compromiso de nuestros servidores públicos, implica la responsabilidad que ello conlleva y que por ello el hecho de darlo a conocer el día de hoy, inclusive de hacer una develación no solamente en este edificio, sino en todos los edificios con los que cuenta el ayuntamiento, para que el ciudadano sea conocedor de lo que como responsabilidad tenemos en relación al fungir como servidores públicos, en este caso del gobierno municipal. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alejandra Márquez.